Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Continúa vacunación contra el COVID-19 a mayores de 30 años, plagado de proselitismo político y aglomeraciones. Alcaldía sandinista llama a celebrar con devoción cristiana las fiestas patronales en desafío a las orientaciones de la Iglesia Católica ante la pandemia. Nueva embajadora de la Unión Europea en Nicaragua ratificó su compromiso de contribuir a una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis sociopolítica. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 22 de septiembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Los seis puestos de vacunación contra el COVID-19 habilitados en Masaya iniciaron a aplicar la primera dosis de AstraZeneca en horas de la madrugada de este miércoles. Como ya es de costumbre, los pobladores mayores de 30 años se apostaron en las afueras de los puestos de vacunación, incluso desde el día anterior para garantizar su lugar. Escuchemos la opinión del médico epidemiólogo Leonel Arguello sobre el desarrollo de la jornada. Es bueno que en Nicaragua se esté vacunando contra la COVID-19. Sin embargo, sería mejor que se respetaran los protocolos de vacunación de este tipo, que exige un distanciamiento físico de al menos dos metros entre persona y persona. Si está sentado, las sillas deberían estar a tres metros. Las filas, la gente debería estar haciendo filas a tres metros de distancia. Debería organizarse de tal manera de que no se permita aglomeraciones. Entonces no se está cumpliendo con los mínimos de los protocolos. Por otro lado, la gente espera horas y la mascarilla que tienen se humedece y se está hablando, se humedece más rápido todavía y no están protegidos, lo cual te da una falsa seguridad y los centros de vacunación pueden convertirse en centros de contagio. El tiktoker Kevin Monzón, de 21 años, denunció que por segunda ocasión la policía del régimen, allanó su casa sin orden judicial, agredieron a sus familiares y retuvieron a su cuñado, de nombre Jorge Torres, a quien posteriormente dejaron en libertad. El hecho ocurrió la mañana de este día y según Monzón, los policías argumentaron que tanto él como su padre, Adrián Monzón, tienen orden de captura por supuesta posesión de drogas. Sin embargo, el tiktoker aseguró que los motivos son políticos. Tristemente fue por un video que yo subí ayer y eso se hizo viral. O sea, la gente compartió, la gente lo puso en su estado y eso le molestó a la dictadura, me entendí que se molestara y que miraran la orden de que actúe contra mi persona porque ellos lo dejaron claro. Ellos tienen un video que se hizo viral en TikTok de la vacuna, que la vacuna, niñas, si la vacuna es regalada, entonces, o sea, ¿cómo te puedo decir? Miles de personas porque lo medicaron porque, o sea, tengo 20.000 me gusta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó las medidas provisionales otorgadas al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y exigió al régimen Ortega Murillo un informe sobre el cumplimiento de las mismas, a más tardar el 4 de octubre. Esta ratificación a favor de la Organización Defensora de los Derechos llega luego de que el CENIT denunciara que el Estado de Nicaragua continuaba implementando represalias en contra de las personas beneficiarias, obstaculizando así el desempeño de su labor en un contexto de continuo cierre de espacios democráticos en el país. La embajadora Bettina Mocheit entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores las copias de estilo que la acreditan como representante de la Unión Europea en Nicaragua. La nueva jefa de la Delegación Europea dejó en claro que dentro de sus funciones está la responsabilidad principal de continuar con la promoción y defensa de los valores y principios del bloque europeo como son el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdades, estado de derecho y respeto a los derechos humanos. La embajadora con amplia experiencia como exdelegada de Yemen y Libia ratificó su compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de los nicaragüenses y a una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis sociopolítica del país desde un diálogo transparente, integrador y constructivo. El sancionado exvicecanciller Valdrachensky reapareció como funcionario de la Cancillería. El defensor de Daniel Ortega, destituido de 16 cargos diplomáticos en febrero del presente año, fue uno de los representantes del régimen que dio la bienvenida a la nueva delegada europea en Managua. La dictadura también dio a conocer que Valdrachensky es el nuevo ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Guatemala, cargo que ocupa desde el 10 de septiembre. En el departamento de Masaya se observó que la aplicación de las vacunas donadas por España fue aprovechada para hacer proselitismo político este día. En el Silais se instalaron parlantes para sonar música de propaganda al dictador Daniel Ortega, quien pretende mantenerse en el poder por cuarto periodo consecutivo. También se vio la presencia de la sancionada exministra de Salud Sonia Castro, quien recorrió algunos puestos de vacunación para saludar. Además, pese a que la diócesis de Matagalpa ordenó la cancelación de las actividades religiosas masivas, debido a la pandemia, las autoridades de la alcaldía de esa ciudad convocaron a la ciudadanía a celebrar con devoción cristiana las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Conversamos sobre este tema con el sacerdote José Luis Díaz, segundo vicario de la Catedral San Pedro de Matagalpa. Usted sabe verdad que este año es un año bastante difícil, no solo para Matagalpa, sino para Nicaragua y la humanidad entera. Estamos con un tema sanitario, que prácticamente la muerte la tenemos a nuestro lado. Entonces, lo que se hace en nuestra diócesis, se saca un comunicado dando a conocer las festividades en honor a Nuestra Señora de la Merced, que todo el pueblo santo de Dios se le hace una invitación que vivan todas las actividades de Nuestra Señora de la Merced desde su casa a través de los medios de comunicación. Y aquellos que puedan venir, ¿verdad?, a las parroquias pueden llegar. Pero la gente es muy obediente a nuestro obispo, a sus sacerdotes, y la gente está viviendo su fe desde su casa. Pero el 24, este viernes, se van a realizar siete eucaristías aquí en la Catedral San Pedro, con el objetivo de que las personas vengan a sus horarios correspondientes, que los domingos ya acostumbran vivir la Santa Eucaristía. Ese es el mandato, ¿verdad?, que se ha dado a través del comunicado, y la gente es muy obediente. Ya la gente se organiza y sabe que no va a haber procesión, la gente llena de fe, pues comprende por el tema de la pandemia. Ahora, otro tipo de fiesta, que son fiestas tradicionales, fiestas, ¿verdad?, meramente de la alcaldía. Allí nosotros, pues, no nos metemos absolutamente en nada, porque la fiesta de la Iglesia Católica es única, ¿verdad?, ya si ellos sacan alguna procesión, como en años anteriores, si hacen alguna actividad, pues ya es propiamente de ellos. Ahorita lo que he observado yo, lo que están haciendo ellos, que siempre hacen una Feria Nacional del Maíz, que es a finales de agosto, pero ahora la dejaron 24, 25 y 26 de septiembre, viernes, sábado y domingo. Eso es una total irresponsabilidad, porque nos vienen a rodear la catedral con tortos, con sonidos súper altísimos, y eso llega a muchísima gente, aglomeración, porque creo que por las noches hasta vienen grupos musicales, entonces la gente se reúne muchísimo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, nosotros como Iglesia hacemos un llamado a la conciencia, a la gente que evite ese tipo de aglomeración. Porque de nada nos sirve a nosotros que, como Iglesia, hagamos una invitación, la gente obedezca, pero hay otra parte que vive la fiesta de la Virgen de Merced, pero de manera pagana, en feria, en fiesta, en elecciones de reina, pueden hacer sus propias procesiones, concursos de canto, actos culturales, que allí no tienen nada que ver con la verdadera fe del pueblo santo de Dios, que es lo que vamos a hacer nosotros 24. A las cinco de la mañana, la serenata de la Virgen María, a las cinco y media, el Santo Rosario, a las seis, la Santa Misa, y así sucesivamente, todo dentro de nuestra parroquia, este San Pedro Catedral. ¿Verdad? Pero lamentablemente, afuera, este, prácticamente se ha convertido en un parque de ferias, ¿verdad? Ruidos, escándalos, ¿verdad? Y eso es una total irresponsabilidad porque estamos en momentos, ¿verdad? Difícil que no podemos andar en la calle. La mayoría de esa gente, ¿verdad? Lamentablemente anda sin mascarilla, no toman ningún tipo de medida. Padre, ¿y esta feria la hacen incluso cuando están ustedes en misa? ¿Escuchan todos estos alborotos? Exactamente. Es que, es que, este, siempre esa feria se hace a finales del mes de agosto, pero ahora, ¿verdad? La dejaron el mero día de la Santísima Virgen de la Merced. Y, ¿verdad? La gente sabe que cada vez que hay una misa, pues le suben más a los parlantes, e incluso el parlante mayor, los equipos más grandes, lo colocan frente a la puerta de la nave central para que todo el ruido esté entre. Entonces, prácticamente, la gente no escucha nada, pero la gente vive su cuenta. La gente va a venir, ¿verdad? A saludar a la Virgen, a rezarle a la Virgen y a pedirle por el cese de la pandemia que estamos enfrentando y tanta crisis, ¿verdad? Que como nicaragüense, este, llevamos ya desde muchísimos años en nuestros hombros. Padre, ¿ustedes no han intentado comunicarse con la alcaldía para solicitarle de que no ocurra esta situación? Este, no. Lo que se ha hecho, ¿verdad? Porque ya ha pasado innumerables ocasiones. Que siempre en misa de 10 de la mañana, ¿verdad? Ponen ruido exagerado, ¿verdad? Y el pueblo de Dios matagalpino sabe que es verdad. Y monseñor ha hecho un llamado, ¿verdad? Al gobierno central que, por favor, respeten este, el templo santo de Dios. Porque innumerables ocasiones, hasta todo lo que es el atrio, lo han utilizado, ¿verdad? Hasta como pista de carrera. Han irrespetado al pueblo. Y el que respeta al pueblo, el templo está respetando al pueblo santo de Dios. Incluso alrededor de Catedral se ha convertido en pista de motos en innumerables ocasiones. Y lo que ha hecho, monseñor, es hacer un llamado así al gobierno central a través de nuestros medios de comunicación, pero no hemos obtenido pues ninguna respuesta. Escuchemos qué opinan nuestros lectores sobre esta usurpación de parte de las autoridades municipales. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. También podemos celebrarlas estando en casa por medio de los medios virtuales. Por eso hay eventos en el Facebook. Se puede publicar las fiestas patronales dentro de la iglesia y publicando por Facebook. La gente no saben en qué condiciones anda, se aglomeran ahí y entonces la cadena continúa de contaminación y va a continuar y va a continuar hasta no sé dónde, cuál es la mentalidad cristiana que dicen tener y se llenan la boca de Dios y de la Virgen. Ya son unos blasfemos, eso es lo que son. Y cuándo se va a cortar esta actividad pandémica que tenemos junto con ellos, que son los pandémicos sociales. A ellos les conviene que hayan catástrofes, que hayan muertes, que hayan desastres naturales y todo eso, porque así vienen los países babosos y le empiezan a dar dinero. Gustavo Ortega, a él no le conviene decirle a la gente no salgan. Entre más aglomeraciones de gente hay más masiva la potencia del virus y así avanza nuestro país en línea roja. El gobierno está totalmente seguro de que en un país con alerta roja no pueden haber unas elecciones de manera esclarecida a como las queremos nosotros, el pueblo de Nicaragua. Esta gente siempre empecinada en tratar de vender una imagen de Nicaragua que se supone que todo está bien, pero para mí es una rotunda irresponsabilidad de parte de los gobiernos municipales y debería la población también sensibilizarse sobre eso y saber de que entre más actividades de aglomeraciones haya, más infecciones de COVID van a haber y más muertes. No hombre, esta gente se pasa. Estamos en manos de Dios y la verdad de las cosas que esta gente, por más que se les diga que no, que no, porque se van a contagiar y nos van a contagiar a todos los que no participamos en eso. Juego les va cayendo el cielo. Es lo que mencionábamos, señor Rolando Álvarez, recientemente, de que hay pseudo sacerdotes y pseudo parroquias, refiriéndose precisamente a estas autoridades municipales y a las alcaldías pues como tal. Sí, pero fíjate que el pueblo de Matagalpa pueden sacar, pueden ir a comprar una imagen, verdad, hacer una procesión y la gente no va. Las personas que van, verdad, son personas afines al gobierno o los mismos fanáticos, pero la gente de fe, la gente de nuestra iglesia sabe que eso no es de la iglesia, verdad, sabe que la iglesia en este momento no se va a atrever a hacer una peregrinación, una procesión, verdad, porque la gente cuida, la iglesia cuida la fe, la iglesia cuida la vida, entonces la gente no va. Pero hay otro grupito, verdad, que no se cuide y eso es lo que al final, verdad, salen contagiando al resto. Están prácticamente aprovechando para hacer también propaganda a pesar de la pandemia y incluso con la vacunación. Sí, eso se puede, verdad, observar. La gente sabe porque siempre utilizan nuestros santos, verdad, nuestras actividades litúrgicas pues para hacer proselitismo. Eso a lo largo de toda la historia siempre ha sido. Lo que pasa es que ahora lo hacen descaladamente. Usted sabe que en otros municipios sacan sus propias procesiones, hacen sus propias actividades y como si fueran pues parroquias como Monseñor Rolando ha dicho recientemente. Padre, ¿y cómo está la situación ahí en Matagalpa en cuanto a la pandemia? ¿Continúan los contagios bastante altos? Mira, nosotros como sacerdotes nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo, verdad. Solo la semana pasada en nuestra parroquia fallecieron cuatro personas que uno se da cuenta, las personas que uno las miraba delante, sentadas en la banca, que participaban en las misas, verdad. Uno conoce así, pero me imagino que fallecen personas diariamente. Aquí en Matagalpa, todos los días, verdad, son filas de personas hacia el cementerio, lamentablemente. Han fallecido doctores, verdad, enfermeros, sacerdotes, personas dos hasta tres de las mismas familias y eso es lamentable. Y ahorita siento yo que el mes de agosto y septiembre, verdad, Matagalpa fue muy afectado por el tema del virus. Dios quiera que en octubre baje un poco la curva, pero lamentablemente con los desfiles con los desfiles que hubieron recientemente, los jóvenes sin mascarilla, la gente que le gusta, verdad, salir a ver, lógicamente que eso después va a subir la curva. ¿Y los sacerdotes cómo se encuentran? Estaban cuatro hermanos sacerdotes, verdad, bastante afectados, pero tres de ellos, gracias a Dios, ya han sido dados de alta y otros están en recuperación que pronto ya le van a dar de alta, bendito sea Dios, verdad, que pudieron enfrentar esa situación, pero hay muchísimos casos, verdad, de desfiles laicos que conoces, que todas sus familias están infectadas, muchos de ellos han fallecido, incluso también tenemos religiosas que ya han superado, verdad, el vivo. Ok, bueno, muchas gracias, padre. No sé si deseas dar algunas palabras o algunas recomendaciones para nuestros lectores. Sí, nosotros lo que invitamos a la gente es que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Si yo cuido mi vida, cuido también la vida de los demás. Aquí en Matagalpa yo me he dado cuenta que muchas personas mayores han fallecido, lamentablemente, verdad, tristemente, porque sus mismos familiares llevan el virus a las casas, porque salen sin mascarilla, muchas veces están sentados en los parques, salen a los super, como si nada, verdad, y tal vez aquellos señores o señoras de la tercera edad recibieron, verdad, el virus sin salir a la calle. Un señor Rolando dijo en una ocasión a través de su programa que el virus está debajo de las puertas, puede entrar. Entonces, una invitación a la gente a seguirse cuidando, utilizar doble mascarilla, alcohol, gel y todas las medidas, el distanciamiento social. Es imposible quedarse en casa, verdad, sabemos que a veces hay que salir por necesidad, pero en casos extremos. Muchas gracias, padre, muy amable. Señor me bendiga y cuídese mucho usted también. Amén, gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La periodista Verónica Chávez, esposa del aspirante presidencial y actual preso político Miguel Mora Barberena, ha reaccionado positivamente al tratamiento para el COVID-19 y la tarde del martes 21 de septiembre, salió de la unidad de cuidados intensivos UCI del hospital Vivian Pelas, donde había ingresado el 19 de septiembre. En tanto, Miguelito Mora, el hijo con discapacidad de ambos periodistas, sigue internado, pero evolucionando bien, según sus familiares. La defensa del preso político Miguel Mora solicitó que el aspirante presidencial pase a arresto domiciliario para encargarse del cuido de su hijo, pero la judicial habría rechazado la petición. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.